Ay, dile que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Ay, dile que ya aprendí bien la lesión Que no me entrego otra ilusión Si va a sufrir de esa manera Que ya no piense regresar Aunque no le guarde el rincón Solo el tiempo le dirá Si alguien a ti solo es que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Yo te lo voy a olvidar Yo que te quise tanto tu recuerdo Me hace mal Ya no me duele más Yo te lo voy a olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual No te lo voy a olvidar Ya no me duele más No te lo voy a olvidar No te vas a olvidar No te vas a olvidar Me hace mal Ella no piensa en regresar, aunque no le guardo rencor Ella salvó todo el dolor, oh, oh Solo el cuerpo me dirá, si alguien la quiso más que yo Que me sufrí con su adiós, y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más, yo te lo voy a olvidar Yo que te quise tanto, tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, yo te lo voy a olvidar ¿Para qué morir de penas si la vida sigue igual? ¿Para qué morir de penas si la vida sigue igual? ¿Cómo cambiar a partir de hoy? Ay, ya no me duele más, yo te lo voy a olvidar Yo que te quise tanto, tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, yo te lo voy a olvidar ¿Para qué morir de penas si la vida sigue igual? Ya no me duele, ya no me duele, ya te lo voy a olvidar Yo que te quise tanto, tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, yo te lo voy a olvidar ¿Para qué morir de penas si la vida sigue igual?